El anuncio sobre que el virus del sarampión africano penetró en la selva amazónica se descartó luego de los resultados de los exámenes de laboratorio de las muestras de los tres posibles casos registrados devedores de esta provincia que se hicieron en el Instituto Leopoldo Izquieta Pérez de Quito. Efectivamente, los dos casos que fueron remitidos a la provincia por quemaduras, se recibió los exámenes del Izquieta Pérez y fueron negativos. Y el otro caso que presuntamente tenía sarampión, igual de acá, fue negativo. Tenemos ya los resultados del Izquieta Pérez, los tres casos de acá de la provincia son negativos. La sintomatología que presentaron los dos menores guauranis, de 12 y 8 años de edad, quienes fueron evacuados de manera urgente desde su comunidad enquerido en un apartado sector selvático de Pastaza, debido a quemaduras que sufrieron jugando, como la de otro niño de 5 años de la comunidad campesina de Lianza, que está a 5 kilómetros de Teniente Hugo Ortiz, parroquia ubicada a 18 kilómetros de Puyo, en la vía Altena, hacía que sean considerados como sospechosos de haber contraído esa patología. Presentan el ras alérgico, presentan máculas, fiebre alta, dolor, malestar general. Se ha presentado también en uno de ellos la presencia de pústulas a nivel retroauricular. Incluso la Dirección Provincial de Salud programó el ingreso de una brigada médica, integrada por Mariana Rivas, quien lideró el grupo, un odontólogo, Henry Escobar, y una enfermera, Verónica Quesada. Fueron en un vuelo de alas de socorro del programa de ambulancia aérea a ese apartado sector selvático. En realidad vamos a hacer la búsqueda activa, a ver si hay otros casos y se procederá a la vacunación. Hasta entonces, se daba por descontado que efectivamente los niños guajos estaban con sarampión africano, hecho que era una novedad, pues históricamente los habitantes de la selva amazónica estaban libres de esa enfermedad. Por lo general lo que más se reporta son casos de varicela, pero sarampión no. Entre los guauranis había preocupación. Nunca antes, en ninguno de sus 36 centros, donde viven unas 4.000 personas, tanto en Orellana, Napo y Pastaza, se había dado un caso de sarampión. No, nunca hemos tenido sarampión, sino solamente varicela, esto se atacaba, es un virus, entonces atacaba esto siempre acogida, menos sarampión. La hermana de los menores, quien estuvo con sus hermanos en Ambato y luego en Río Bamba, rezaba por que puedan salir bien de la crisis. Estoy muy triste, ojalá que yo cito que ayuden a curar a mis hermanos. En Liandia, el menor es alumno de la escuela Víctor Manuel Peña Herrera. La gente del lugar nunca conoció oficialmente del presunto caso de sarampión, que finalmente fue descartado. Bueno, al momento no tengo conocimiento, en vista de que son niños, que la mayoría vienen de otro sector. Así, las alarmas se apagaron para tranquilidad de quienes viven en esta provincia. En todo caso, dada la vecindad con Tungurahua, provincia donde se detectaron los primeros y mayores casos de sarampión africano, con la que se mantiene una relación permanente en todos los órdenes, hace que se deban arbitrar las medidas de prevención necesarias para evitar que efectivamente el virus llegue a Pastaza. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.